¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches Hay gente que viene mechando Me siento de verdad Rota, crack Oh Mate Este es un glitazo Acá está el helicopter Pero está hecho mierda No, no, es otro Ooooooooo Péndelo Le hice heriado el que te jodido Puta, reventaron el helicóptero por el helicóptero Anda, Dimo, anda, anda, anda 150, 150, 150 la bajé Uy, pero, no está Baje 150 al de ahí ¿Cuál? Al de ahí, al que está demorado Hasta lejos, hasta lejos Ay, si es jodido Un crack Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Déjame a mí esas balas, déjame a mí esas balas, cagado. Déjame a mí esas balas, cagado. Déjame a mí las balas. Oh, ¿sí tú? Oh, ¿y yo no está usando Sniper? Y agarra las balas, ¿no? Ya, toma, cucho. Tómale, toma, toma. Oye, ¿cuántas hits tenemos? Tengo casi diez. Tengo siete ya. Es una buena partida. Ya tengo uno. Tengo uno. ¿Qué tipo? No sé. Murió antes de tocar el segundo. Después de saltar, no. Murió en mi salto. ¡Uno! ¡Uff! Rompieron el par. Sí, qué joder. Por acá, che. Ah, qué cagos. Ah, man. ¿Dónde vas? ¡Uff! No, 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 está acá el otro. ¡Uff! ¡151! Una skin negra. Una flaca era. Oh, me dio, me dio, me dio. Cuérate, cuérate, cuérate. Tengo a Harley Quinn. ¡Oh, tú y Resolv. ¡Ah! No, no, no. ¡No está, Demo. ¿Dónde estás, Demo? Ya, 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 ya. ¡Muertes, eh! ¡No! Muertos dos. ¡Sí! ¡Yay! ¡Sí, bebé! ¡Bien! 65 headlock Hay otro en la derecha Son 3 son 3 Un miniganes Como no le... Vamos a tener que avanzar Tomo uno encima creo Tengo la minigand de brutus No tengo minis No tienes balas de chiquito? No minis minis Tu usa la minigand tu demon Saca la mierda Saca la mierda Es en fila demon No hay que... ¿Cuánto es 38.000? ¿Cuánto es 38.000? 22 El que está volando 22 de nuevo va a ser más pajero el del sniper No caí y no Son dos, son dos creo 31 No ha quedado No ha quedado Muerto ese Con ese cuerpo Aaaaaaah Nice 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 No se vale le baje todo Que joda Queda uno Ya dimmo es tuyo ¿Quién tiene miniscudos? Uno Ya pa mi pe Yo le spameo y tu vas Yo le spameo y tu vas Yo le spameo y tu vas No 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 yo solo ¿Tú solo? ¿Seguro? ¿Seguro dimmo? Bien solo Tengo 3 segundos Me respondes en 3 segundos Uno Dos Tres Ya ¿Solo? ¿Seguro? Si Dimmo está grabado ah Definitivamente Gracias Ya pues si con un dimon P*** Imaginate también Están en todo el rito Están en todo el rito Están en todo el rito Los vos saben Están en todo el rito Están en todo el rito Están en todo el rito Están en todo el rito